Hola, 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 buenas tardes. Estamos en vivo desde los estudios de Acción Web Media. Esto es Conectados con Patricia Salinas y hoy lunes nos vamos a poner súper románticos. Vamos a cantar boleros. Están conmigo Carlos Mosquera y Beruja Verdú, a quienes les damos un gran aplauso y nos van a contar sobre su espectáculo. Encantados de la vida. Así es. ¿Cómo están? Bienvenidos. Primeramente, gracias por la invitación a tu programa. Estamos súper contentos porque ya nada, este jueves 4 de abril vamos a dar el show en Cocodrilo Verde y yo súper satisfecha y complacida de poder compartir nuevamente Tarima con este gran cantante peruano que es un ejemplo a seguir aquí y en otras latitudes también. Todo el mundo quiere cantar con él. Por supuesto. Todo el mundo quiere cantar con él. Privilegio para mí, pues. Privilegio. Bueno, privilegio para mí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, este show encantado de la vida es, este, lo vamos a hacer con Beruja que tiene una voz sensacional y que me siento muy cómodo de poder compartir escenario, este, día 4 de abril en el Cocodrilo Verde. Este jueves en el Cocodrilo Verde. Así es. Bueno, no es la primera vez que comparten escenario porque tú lo has tenido de invitado, tú lo has tenido de invitada, han compartido en diferentes sitios, pero este show es la primera vez que lo hacen los dos juntos, el show de los dos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y además se dio de una manera como que, tú cuenta un poquito, tú lo admirabas antes de llegar a Perú. Beruja es venezolana, para quienes no se hayan dado cuenta. Sí, yo soy venezolana. ¿Cómo fue la historia esta? Cuando llegué aquí a Perú hace un año, yo llegué aquí a Perú hace un año, mis amigas que ya tienen rato viviendo aquí, me colocaron la música de Cosa Nuestra, ese famoso tema que usted ha popularizado en ese género tan hermoso que es la salsa criolla, ¿verdad? Me colocaron ese tema muy particular y yo quedé enganchada, yo dije, pero es un tema de salsa y lo hacen en este género que es afro, que también es parte de mis raíces. Yo dije, no, algún momento yo tengo que conocer a ese señor. Y las amigas mías, no, pero que nada, tú ahora que estás llegando aquí y por ahí se fueron, ¿no? No sabes lo codiciado que es, te dijeron. Exacto. Y ya, 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 al pasar el tiempo, se materializó lo que en algún momento yo pensé y deseé. Y le doy gracias a Dios por eso, hoy por hoy ya estoy compartiendo tarima con él y por eso le digo que me siento muy honrada y muy satisfecha de haberlo conocido y de ahora compartir música, canto y tarima con usted. Para mí es un honor. Gracias, muchas gracias. Yo simplemente trato en la medida posible de hacer las cosas bien y de tener una buena química con todos los compañeros, con todos. Pero no con todos se puede tener la misma química. Bueno, es cierto. Y con Berlus hay una química muy particular. Sí, muy particular. Claro. Hay detalles que se los voy a decir en privado. Cuéntanos, pues cuéntanos. No, es que... ¿Qué detalles? Por ejemplo, te voy a comentar. La gente va a pensar mal si no lo dices. No, no, no. Hay detalles que se los tengo que decir en privado. No, es que... Cuidado. Cuidado, ¿no? Es que, por ejemplo, la primera vez que cantamos juntos, yo le decía, Berlus, mírame, ¿no? Claro. Y entonces, con mirarnos se puede... Tú te enganchas con la persona con la que estás compartiendo el escenario y entonces tú sientes una conexión especial. Claro. Y yo sentí que había una conexión especial y gracias a Dios hicimos algunos temas que fueron del agrado del público que nos acompañó esa noche. ¿Como cuál? Entonces, Encantados de la Vida fue uno. Ese, ¿no? Ese que incluso creo que se sintieron tan cómodos que por eso le han puesto el nombre... Encantados de la Vida. Sí, Encantados de la Vida. ¿Y nos lo pueden cantar ahora? Todo es posible. La respuesta es Encantados de la Vida. Encantados de la Vida. Claro. Hicimos otro tema, Lágrimas Negra, Lágrimas Negra también la gente... Lágrimas Negra también, sí. Se sintió muy a gusto. Sí, fue un tema... Sí, fueron temas que... Muy puntuales, pero... Muy bien elegidos. Sí. Creo que fueron bien elegidos. Y en esta oportunidad para este show, Encantados de la Vida, también se han escogido temas muy, muy... Con mucha... Mucha trascendencia, digamos, en el ámbito de los boleros, ¿no? Ahora nos van a contar un poco del resto del repertorio, pero nos cántenos, cántenos, mientras tanto, Encantados de la Vida, para que el público sepa un poco de qué va. Ah, ¿sí? A ver... ¿Qué dice el maestro pianista? A ver, maestro... ¿Está todo bien? Ajá, ¿cómo suena? Ajá. ¿Cómo dice Carlos? Encantados de la Vida. ¡Ay, aquí conectadísimo! Y tú, ¿cómo estás? Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar. Yo sé muy bien que tú no eres para mí y que mi vida de tu vida debes tener. ¿Cómo no voy a decir que tú querés? Por eso tengo que reír. ¿Y tú, cómo estás? Encantado de la Vida. Y tú, ¿cómo estás? Encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar. ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Qué encantado! Bueno, y ese tema lo cantaron juntos. Creo que en el primer show que tú tuviste en el Perú, invitaste a Carlos, ¿no es cierto? Así es. ¿Te hizo sentir más segura? Me inspiró confianza. Cuéntame un poquito la experiencia que es haber venido de Venezuela, donde has hecho varias cosas, donde formabas parte de una orquesta importantísima. Y empezar de cero acá, ¿no? De alguna manera. Sí, es una decisión que no cualquiera la toma de buenas a primeras. Hay que estar bien centrado en la vida y saber qué es lo que tú quieres. Abandonar todo, dejar tu familia, dejar tu carrera en Venezuela, dejar todo lo que venías trabajando, todas esas semillitas que venías sembrando, para empezar desde cero acá, para tratar de convencer a un público y de hacerle saber que tú sí tienes material, tú sí tienes esencia, tú sí tienes corazón, tú sí tienes dedicación y respeto por el trabajo que tú haces para que la gente se sienta a gusto, para que la gente se sienta identificado con tu música. Cuesta. Pero ya cuando das el primer paso y tienes personas aquí que apuestan por ti, que te dan el apoyo incondicional, tú dices, no estoy solo y yo sí estoy dispuesta a hacerlo. ¿Ves? Y Perú me ha dado mucha reciprocidad. ¿Qué sientes ahí en casa? Me siento súper bien, creo que el público me ha dado ese amor que mi música y que mi persona necesita y yo espero darle el tiempo que yo dure aquí, también ese amor y esa reciprocidad que el público quiere de mí. Qué bonito. Y tú, Carlos, tú sigues haciendo varias cosas a la vez. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás involucrado este año? Bueno, estoy, este año ya, sí, definitivamente, ha de salir mi disco, que nos está contando mucho trabajo por, bueno, por múltiples razones, pero ya sale este año. Sí, este año. Antes de, yo creo que más o menos para el mes de julio debe estar ya a la venta para el público. ¿Es un disco de boleros? No, es un disco de música criolla. Ah, es el, aquel disco de música criolla del que me has hablado, ¿ese todavía no ha salido? Aún no sale. Qué barbaridad. Y el segundo, después viene uno con Beruja de Boleros. Hay un segundo que estamos, por lo menos yo lo tengo ya, tengo la idea y obviamente voy a contar con Beruja. Tú te adelantaste la cosa, pero bueno, estaría muy bien. Yo lanzo, yo lanzo la idea. Perfecto, me parece genial. Está bueno todo eso, yo encantadísima. Encantada de la vida. Encantada de la vida, claro. Y bueno, y luego también participando con la agrupación de Tito Manrique, con Cosa Nuestra. Ajá. Y por ahí caminando bien, gracias a Dios. Con Cosa Nuestra han sido nominados hasta un Grammy, ¿no? Así es. O sea que da muchas satisfacciones. Es un proyecto serio, realmente es un proyecto serio y donde hay además mucha familiaridad. Y hay muchas ganas de ser... Pero no para de trabajar, ¿no? Tú lo sabes, no para de trabajar. Todos los días tiene una cosa distinta, nueva. Anda mirando además quiénes destacan. Anda mirando los programas de concurso para ver a quién se jala. Me encanta, me encanta cómo trabaja. A ver, Alberto Vale dice, todos los amigos de Acción Web Media están invitados este jueves al 4... O sea, ¿todos van? Ya está. ¡Yay! Todos van. Por favor. Vicky Bello dice, excelente intérprete de boleros, compartido. Ruth Pilar Guaylas dice, bravo Verusca. Daniel Martínez, felicitaciones Verusca y Carlos. Gracias. Bueno, la idea es que la gente comparte esta entrevista y entre la gente que comparta después vamos a decir quiénes son los ganadores de dos entradas dobles para este jueves para que puedan ir al Cocodilo Verde a ver este show. Que me estaban contando del repertorio. El repertorio, me decías que las canciones son significativas. O sea, las han buscado con una segunda intención de decir cosas. De decir cosas. Yo creo que eso es muy importante. Creo que has dado con la frase clave que siempre suelo yo utilizar cuando me presento a un escenario. Yo siempre digo, yo no voy a cantar. Yo no venía a cantar porque cantantes hay muchos que son muy buenos, sensacionales y extraordinarios. Yo vengo a decirles una canción como yo creo que ustedes la podrían recepcionar de una mejor manera. Y justamente tú vas a decir eso. Vamos a decir estos boleros individualmente y juntos. Claro, o sea, cada uno va a tener su parte de solista y después van a ser una parte de los dos juntos. Claro, así es. Entonces se han escogido boleros que... A ver, vamos a ver cuáles son, cuáles son. Ya hay temas que obviamente a Veruca le quedan súper bien y que ella los ha escogido por alguna razón en especial. Y hay otros que yo también los he escogido porque me gustan y porque creo que los puedo decir de una buena forma. Un mensaje bonito de amor para que la gente se sienta. Claro, va a ser una noche súper romántica, como decía al comienzo del programa, porque los boleros son románticos. Y te lo he dicho más de una vez, Carlos, los boleros cortavenas, pues, ¿no? Siempre son más que de amor, son de desamor la mayoría, ¿no? La mayoría, ¿no? Pero la gente siempre se ha enamorado con un bolero de desamor. O le encanta sentirse acompañado de que está sufriendo y que no es el único que sufre. A la gente, a la humanidad, a los seres humanos nos gusta. Yo no sé por qué, pero hay una particularidad en eso que yo, porque si eso habla de que me dejó, de que me engañó. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué me gusta? O cuando, peor aún, cuando estás triste, cuando estás pasando por algo, te pones todas esas canciones especialmente para sufrir más, para sufrir con música, pues, ¿no? Claro, en el documental que hace, en homenaje a Tite Cureda Alonso, hay una cuestión que yo la tomé y la rescaté, ¿no? En un momento entrevistan a Rubén Blades y comienza a hablar de Tite Cureda Alonso, quien conoció un gran compositor centroamericano. Y Rubén le comenta que en alguna conversación con Tite Cureda Alonso le dice, Rubén, ¿tú te has dado cuenta que los boleros se hacen en dos momentos del romance? O cuando el romance está empezando o cuando está terminando. Claro, nunca en la parte así, ¿no? Claro, porque cuando está en lo mejor del romance no tiene ni tiempo para escribir. Así es, estoy enamorada de ti, tus ojos me encantan, me gustan y solamente tu sonrisa me hace feliz. Y después me dejaste, te burlaste de mí, eres, ¿no? Tú eres mala. No, no, tú eres mala, tú eres malo. Tú eres malo, ¿no? Ya ve, pero aquí tenemos, Carlos va a cantar, amada mía, amnesia, soy lo prohibido, cuando llegue la hora que alguien me diga. ¿Se puede pedir cualquiera ahorita? Para el show, Carlos. No, pues un pedacito, aunque sea, para endulzar a la gente. Yo te pido, yo te pido, soy lo prohibido. Usted sí que sabe pedir. Yo te sugiero más bien Amnesia. ¿Amnesia? Sí, o Amada Mía, una de las dos. Ya, bueno, a ver, un pedacito de la que tú quieras. ¿Cómo se llama Amada Mía? Yo creo que está... Ah, tienes que ponerte de acuerdo. ¿Qué cosa es lo que puede hacer? Amada Mía, grata sorpresa la que me has dado. Y es que yo necesitaba un amor. Amada Mía, eres mucho más de lo esperado. Dulce mujer que había soñado, eres todo para mí. Has surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrella y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Ah, es cuando está comenzando la cosa y todo, está bonito y todo. A ver, a Veruca le pido una ya así más corta, venas. Entre las que vas a cantar están, ¿Por qué ahora? Historia de un amor o palabras del alma, tu voz que te pedí y la gloria eres tú. Sabor a mí. ¿Sabor a mí también está? Sí, por ahí está Sabor a mí. ¿Y cuál quieres cantar ahora? Sabor a mí. Ah, ya. Ese tema me... ¿Te toca el corazón? Vamos, Mario. A ver. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazar y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre, que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Según la música urbana, ¿te gusta la música urbana? No. ¿Nada? ¿Y un poquito? Yo la puedo escuchar, pero no te voy a cantar nunca un tema de eso, porque primero no me entra la melodía, o sea, la música, la musicalidad no me entra. No va contigo. No. ¿Cómo es que llegas a los boleros? Bueno, tú cantas salsa. Sí, yo llego a los boleros por el maestro Alberto Vergara, en la orquesta latino-caribeña, mi primer concierto con la orquesta fue un homenaje a Chico Feliciano. Ajá. Entonces me tocó hacer la carretera y Inolvidable, creo que hice, no recuerdo muy bien. Entonces me quedé enganchado con Inolvidable. Ya la carretera era más guachapandoso, como decimos nosotros. Ya. Más para bailar, pero Inolvidable como que, mira, esos temas. ¿Y te gustó? Sí. Y de ahí mi profesora, que es bolerista por excelencia, se llama Corina Peña. Ah, bueno, ¿te gustan los boleros? Vamos a cantar boleros. Y a todas las clases vamos a cantar un bolero en la clase. Cantábamos salsa, pero también había un bolero. Y además para los que creen que es una cosa cuestión de moda, ¿no? Que se ha puesto en el tapete estas últimas semanas que si el rock está de moda, que cuál está de moda. El bolero, por ejemplo, es un género que no pasa de moda. Jamás. Por ejemplo. Nunca morirá. Lo ha demostrado Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Nunca morirá. Y si nuestra generación, o mi generación, dedicará aunque sea un poquito de su tiempo a cantarle bolero a nuestra generación, todo fuese distinto. La música fuese distinta. Porque además le das aires modernos, siempre le puedes cambiar algunas cositas. Exactamente. Y además hay boleros nuevos también. O sea, claro, están acá básicamente los clásicos, ¿no es cierto? Casi todos los que están en este repertorio son súper clásicos, pero también hay un montón de boleros nuevos. Exactamente. Y así también al oído del espectador antiguo lo hace como que, ah, mira, pero ella está cantando, ¿por qué ahora? Pero no se escucha. Claro. No tiene el sonido de antaño. De antes, claro. Tiene un sonido moderno, fresco. Entonces también puede motivar a que personas de la nueva generación hagan nuevos temas. Escribamos, claro. Escribamos, claro. Porque eso es lo que queda. Claro. Lo que escribe la gente, lo que plasma, lo que hacen cuando lo hacen bien, eso sí, haciendo las cosas siempre bien. Exacto, claro. Bueno, y en la parte que van a cantar los dos juntos están Encantados de la Vida, que ya nos la cantaron, Lágrimas Negras, un mix de Cosas del Alma y Alma Mía, un mix de Poquita Fe, Delirio y Juguete, Sabor a Mí y Perdón. Antes de terminar el programa nos cantan una juntos. ¿Lágrimas? Lágrimas Negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto mis ilusiones, En vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa vera de tu extravío. Oye. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si mi cariño es sincero, si mi cariño es sincero, y tu amor me lo agorota. Como decirle, saca lo que lo quiero, si él me engaña con otra. Me quiere dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Y de los cien imposibles, caramba que el amor tiene, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Que el pájaro es aquel, que cante en aquella cima. Ve y dile que no cante, que mi corazón lastima. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ahí, ahí nomás, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ajá, cuidado, eso es lo que promete. Bravo, bravo, bravo. Bueno, entonces, encantados de la vida, jueves 4 de abril a las 10 y media de la noche es la cita, ¿no? Muy buena, 10 de la noche. 10 de la noche, en el comodero verde. Nicole Villar dice, los mejores deseos cantan muy bien. Tito Manrique, qué tremenda dupla. Carlos Mosquera y Beruja Verdú, saludos y felicitaciones. Alberto Valle, felicitaciones a Acción Buena Media por abrir sus puertas a la gente con tanto talento. Jenny Rodríguez, qué tal dupla, Ruth Pilar Guay, las lágrimas negras. Bueno, si pedíamos, si decíamos que teníamos tiempo para que pidan, nos iban a pedir todo el repertorio, que se esperen hasta el jueves, que se esperen hasta el jueves, que vayan al comodero verde. Muy bien, muchas gracias por haber estado acá, mucha suerte. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Y ya saben, el jueves compartan esta entrevista y van a poder ganar dos entradas dobles. Así que compartanla y comenten y sigan ahí las indicaciones. Mañana nosotros publicamos quiénes son los ganadores. Gracias. Chau. Muchas gracias. Chau, chau.